¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Ay, hijo de su puta madre, si nos está corregiando, quita uno No mami, si te quiere hacer que así te empieces a corregiar, qué pido Qué pinche miedo, no mami ¿Le disparan? Ay, cobro, ¿quién me lo es de hoy para mi cumbia, hijo de su puta madre? Yo no me quedaba con el chito juego de mierda Vamos a seguir por ahí yo creo No, 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 no Vieni Ay, vieni . . . . Yo no, vieni . 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 Ah, no, ya está chingado. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Espera, ¿suscríbete? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué comentario! ¡No, me van a arrepender! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 Evo, ¿por qué no cumplí? Por nada... No, wey, qué pedo Chinga tu madre, wey, qué pedo con esa puta X No, no, me voy a doscientos esta mierda, wey, qué pedo Yo puedo con esas putas, wey, wey Gracias No, 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 no No, 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 no Acá están. ¡Huevos! ¡Eres un amiguito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!